Y muchos grupos y artistas lo que hacen es invertir tiempo y dinero en la creación de la obra, que esto por supuesto va de canciones, es lo esencial, y se despreocupan del tema visibilidad o no tienen la perseverancia necesaria para hacer comunidad. Y se trata de eso, tenéis que pensar en crear vuestro universo para que eso sea como un jardín donde vais sembrando semillas, semillas, semillas y vayáis aguantando esas tempestades que a todos llegan y sobre todo para no depender de terceros. Pues esto es un medio de comunicación, imaginar que Instagram, que TikTok, que YouTube, Spotify, cualquier plataforma que pueda conectar al artista y al público es un medio de comunicación. Antes los medios eran otros, ahora este es el principal. Si no estás ahí difícilmente vas a llenar conciertos, difícilmente vas a poder negociar con una compañía o seducir a un e-manager porque nadie va a querer trabajar con una propuesta que comience de abajo. La visibilidad la tiene que trabajar el artista con los medios que tenga.